...que podemos encontrar en el campus virtual. El primer tipo de foro que vamos a visitar es un foro donde el docente nos propone un tema y cada uno de los participantes responde al mismo. Por ejemplo, en este foro que estamos viendo hay una consigna central, que en este caso es un foro de bienvenida, pero podría ser una consigna de trabajo, y el docente que está proponiendo la consigna lo que busca es que cada uno de los participantes hagan clic en la opción responder para poder participar de este foro. De esta manera, el foro lo que genera es una suerte de cascada de respuestas, de tal manera que todos participamos de una consigna en particular y el eje temático no se pierde. Lo que tenemos que tener presente es que nosotros no solamente podemos responder al docente en particular a través de la opción responder, sino que a cada uno de los alumnos que fueron respondiendo a la consigna, también nosotros podemos hacer nuestros aportes a partir de la opción responder que se despliega en cada una de las participaciones. Bueno, muy bien, hacemos clic entonces en responder, y esto nos muestra un editor, un editor que es este que está aquí, que nos permite que nosotros podamos escribir habitualmente, como si fuese un Word, y también tenemos una opción al final de todo, que permite en todo caso examinar la computadora a través de esta opción, y adjuntar un archivo en caso de ser necesario. Una vez que respondí a la consigna y adjunté el archivo que tuve que adjuntar, de ser necesario, hacemos clic en enviar ahora y luego clic en enviar al foro. Una vez que enviamos al foro la participación, siempre tenemos unos 30 minutos aproximadamente para poder hacer modificaciones a la participación, es decir, a través de la opción editar, que figura en cada una de las participaciones, el autor puede entrar a la respuesta y cambiar o modificar alguna de ellas. El otro tipo de foro que vamos a ver, es un foro diferente, donde las respuestas no se generan en cascada. Por ejemplo, en este foro que estamos viendo aquí, que es un foro armado de consultas, el tipo de participaciones son individuales. Explorémoslo un poco. Fíjense, aquí tenemos la consigna en particular. En este caso, es un espacio de consultas. Aquí, cada uno de los integrantes, para poder participar y responder en este foro, o generar una consulta en particular, hace clic en agregar un nuevo tema de discusión. De esta manera, cada una de las participaciones se va a ver de esta manera, es decir, no se va a ver en cascada, no va a haber un hilo conductor de un solo tema, sino que aquí, cada una de las participaciones podría tener un tema en particular. En caso de que cada uno de nosotros quiera hacer una colaboración dentro de cada una de estas participaciones, simplemente haciendo clic sobre la participación en particular, esta abre, esta participación, y esto nos permite responder aquí sí, adentro de cada una de estas colaboraciones, podemos responder e integrar nuestra participación. En este caso, este es un ejemplo de un archivo que fue adjunto a través del editor, es decir, cuando yo hago clic en responder, esto después es exactamente igual que el caso anterior, abre un pequeño editor, que nos permite participar, y debajo del editor, tenemos la opción de adjuntar un archivo a través de examinar nuestra computadora y enviar el foro. En el caso que lo hayamos hecho, el archivo va a quedar dispuesto de esta manera, es decir, nuestra participación y el archivo que hemos adjuntado. Bueno, estos son los dos tipos de foros que en general vamos a encontrar dentro del campus virtual, es decir, un foro en cascada y un foro donde cada uno participa con un tema en particular.